No sé a qué vas, te voy a dejar caer igual que como dejé caer a Conan, así es que cuídate. Te voy a dejar caer igual que como dejé caer a Conan Big. Yo te pregunto algo, ninja. Si Big Neurosis estuviera con un coágulo en el cerebro, a punto de saber si lo que le sacaron del pecho, además, está siendo todavía examinado, ¿harías un comentario de ese tamaño? Así al aire no, si fuera para alguna publicidad puede que, pero... Eso no es el aire, aquí lo sacas de sacar. Si estás haciendo una promoción, si estás haciendo una promoción... Están las redes sociales... Si estás haciendo una promoción para un evento, ¿por qué no? Es la polémica como la polémica que se hace en televisión y en los eventos. Pero si estás exponiendo a un compañero, pues... Esa es una versión que declara el señor Neurosis, nadie más que él, y acepta haber dejado caer a Conan Big desde una altura donde está en riesgo su vida. Si se hace como declaración para aclarar, obviamente no. O sea, así como... Si se hace una aclaración para aclarar. No, 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 si se hace una grabación para aclarar. ¿A una grabación? Sí. Toma pena usted que le hizo canción a Vivian. ¿Perdón? Le hizo canción hasta Vivian. Es lo mismo, yo quiero aprovechar de lo... Como Vivian, lo del video. No, no, no. No, pues ahí va para que entienda. Vivian tuvo el video, vea, y le afectó a ella. No des patadas de ahogado. No, no des patadas de ahogado. Y sí lo dije, sí lo dije, yo hice el video. Yo lo hice así el video y dije que voy a estar... Yo no tengo miedo a nada. Es más... No tengo miedo a nada, me estoy dando cuenta. Si me quiere demandar con él, ¿con qué me demanda si no tiene licencia para luchar? Así es la lucha libre. No, es que estás... Desafortunadamente. ¿Estás atentando? Nada, nada. Nada, ¿qué? Estás tú aceptando públicamente. Pónmelo otra vez. Pues yo hice el video. Pónmelo otra vez. Carillo, no sé a qué vas. Te voy a dejar caer igual que me dejé caer a Conan. Así es que cuídate. Yo lo hice y no me echó para atrás. Yo lo hice para darle promoción a una lucha que voy a tener. Nada, señor. Usted está aceptando que dejó caer a Conan Big. Yo hice el video y... ¿Acepta o no acepta? Ya sé, yo lo hice el video este. ¿Usted lo hizo? Yo lo hice el video. ¿Por qué lo hizo? Porque voy a dar promoción... ¿No se acordó de Conan Big? No, porque gracias a Dios... ¿Y de la salud que tiene Conan Big? Gracias a Dios, este... Pues me dio, me dio... ¿Me dio qué? Eso de que yo en la calle me dicen que yo tomé a Conan. Bueno, aproveché lo malo. Es que usted lo está diciendo. Aproveché lo malo, pues para decir... Ah, sí, tú tumbaste a Conan. Sí, yo lo dejé caer. Bueno, nos vemos ese día. Pero sabía usted que puede ser sujeto. Pues es que yo lo hice y las consecuencias vengan. No hay problema. Es promoción en la lucha. Y tú sabes. Perdóneme, ahí yo estoy viendo. Rico Rodríguez, que... Dame una llamada del público, por favor. ¿Qué dices? Que es el más calladito. Dame una llamada del público. Sabe de eso y te va a decir. A mí no me interesa lo que haya dicho él. Él ni luchó. A mí no me interesa lo que haya con él, ni su familia, ni el abogado. Ni el abogado. Bueno, eso lo tendrá usted que arreglar en el juzgado. Vamos con llamada del público. Yo fui a trabajar ese día, él fue a trabajar. No se raje. Dame, no me rajo. Para nada. Te lo juro, para nada. Va a pagar usted todo lo que se ha pagado. Dame, yo no va a pagar nada de una vez que yo... ¿Por qué no? Si tú lo dejaste caer. No, así dije yo. Todos tenemos errores. Me equivoqué. La regué. ¿Fue usted o no fue usted el que sale en ese video? Pues sí soy yo. Con eso basta. Fui yo. Con eso basta. Es el argumento que necesitaba la familia. Es más, si estuviera malo el señor, no se presentaría a trabajar a otros lados. Espérame. El señor está enfermo. No lo defienda. No, no lo defienda. Las cosas como son. Digo las cosas como son. ¿Como son? Tú no tienes la menor idea. Fue a él hablar conmigo de las hamburguesas. Ahí estuve platicando. Vamos, con una llamada. Yo estoy al pendiente con él. Bueno, bueno.